Almudena, Almu, siniestro vial, entre ciclista y motociclista en la ciclovía. Parecía que era así cuando llegamos en un primer momento, pero no. Motocicleta atropelló a una mujer que estaba cruzando. Es la mujer que vemos que está tendida en el piso, siendo asistida por personal del CIES. Esta mujer estaba cruzando, se desconoce si la moto cruza en rojo o si la mujer decidió cruzar Pellegrini cuando no correspondía, es decir, cuando estaba en rojo para peatones. Vemos también a la mujer que estaba manejando la moto, muy asustada, muy nerviosa. Y la bicicleta pertenece a un hombre que justo pasaba con su bici por la ciclovía y se bajó a auxiliar a la mujer herida y a la motociclista porque la vio en un estado de shock después de lo ocurrido. También está herida la mujer de la moto, como podemos ver. Tiene vendado parte de su brazo. Así que reiteramos, peatón, motocicleta, eso es lo que pasó acá en Pellegrini y Corrientes. En una hora clave hay caos de tránsito. Si se puede evitar la zona, mejor porque no se puede continuar por Pellegrini en la mano que va hacia el oeste. Está completamente cortada esta mano. Entonces, si se puede evitar la zona, mejor sobre todo porque es hora pico y hay muchísimo tránsito en este momento. Está Gendarmería cortando el tránsito y organizando la zona para evitar que no se meta ningún vehículo, teniendo en cuenta también que la ciclovía está cortada por este siniestro vial. Vemos que la mujer atropellada es una mujer mayor. La está viendo ahora el médico del SIS. Está muy golpeada en su tobillo, en el tobillo izquierdo. Lo vemos bastante hinchado. Ahí fue donde recibió el mayor golpe. Vamos a intentar hablar con alguna persona que haya sido testigo de lo ocurrido. ¿Pudo ver lo que pasó? No, no vi nada. No, no vi nada, nada. ¿Tuvo cuando ya estaban en el accidente? Ya estaba en el accidente. Gracias. Bueno, vemos que la otra mujer, la motociclista, sigue en el piso después de haber sido asistida. Vamos a intentar después hablar con personal del SIS para que nos detallen cómo está. Vemos que le han inmovilizado la pierna también a la peatón para evitar mayor dolor y va a ser trasladada. Esto ocurrió hace 25 minutos aproximadamente, hace 5 llegó el SIS y están atendiendo a la mujer con la mirada de algunos curiosos. Disculpa, te molesto, ¿pudiste ver lo que pasó? No, no vi nada. Te quedaste para ayudar a la señora, nada más. Sí. ¿Le pudo contar algo? No, disculpame. ¿Estaba cruzando, caminando ella? No vi nada, llegué después. Gracias. Esto está ocurriendo en este momento en Pellegrini y Corrientes. La mujer ya va a ser trasladada. La vemos que está bien. Está consciente porque el mayor golpe lo recibió en la pierna, en el tobillo, que es la parte que le estuvieron curando. Señora, ¿usted conoce a la mujer? Es mi amiga, es mi amiga. ¿Qué fue lo que pasó? La verdad que no sé. Yo venía caminando. Una moto la llevó por delante. Y está bien, ¿no? Sí, le puedo decir.